Piroquinesis. El poder de controlar el fuego. Durante mucho tiempo se ha pensado que algunas personas, tienen la habilidad o poder de producir y controlar el fuego, utilizando su cuerpo, y sin la necesidad de que intervenga ninguna fuente externa de calor, o de algún combustible, como podría ser el caso de cerillos o encendedores. Esta habilidad es bien conocida como piroquinesis, una palabra que se deriva del griego pyar, que quiere decir fuego, y quinesis, que significa movimiento. Se dice que la piroquinesis se produce en periodos de alta concentración, o bien, en periodos de alta actividad mental, no es extraño que varias personas hayan descubierto su don, cuando tenían pesadillas durante la noche, o en la etapa de adolescencia cuando el cambio de humor es cosa de todos los días, por tal motivo es imprescindible aprender a controlarla desde los primeros signos, ya que es en esta etapa donde es muy común que la persona con dicho don, muera a causa de combustión. Espontánea. Aunque se han realizado un sinfín de estudios científicos donde han participado personas poseedoras de este supuesto don, ninguno de ellos ha arrojado resultados concluyentes que demuestren su existencia, a pesar de ello, muchos parapsicólogos afirman que la piroquinesis no solo existe, sino también es absolutamente posible para cualquier persona, sin importar su condición, desarrollarla. Lo anterior, sin embargo, no deja de ser arriesgado. Es muy importante tener presente que la piroquinesis no es un juego, y si no se le controla puede causar daño a terceros e incluso al que se supone posee dicha habilidad. Se dice que el nivel de piroquinesis varía de persona en persona, por ejemplo, en el nivel nato, una persona puede generar pequeñas bolas de fuego entre sus manos, o lanzar algunas llamas y generar también temperaturas de hasta 100 grados centígrados, mientras que en otros niveles de mayor control, se pueden alcanzar entre los 200 grados centígrados, y hasta los 10.000 grados centígrados. Se cree incluso que, en los grados más avanzados de la piroquinesis, una persona puede generar calor hasta en 100.000 grados centígrados, sin ningún riesgo interno o externo, de hecho, se cree que los piroquinéticos son inmunes a las altas temperaturas, cosa que no aplica igual para los que desarrollan este poder. A pesar de esta supuesta inmunidad a las altas temperaturas, la piroquinesis no deja de ser un don que implica cierto riesgo, ya que es muy común que los piroquinéticos se descontrolen cuando se enojan, o atraviesan ciertos periodos de estrés. Etimología. Fue acuñada por el novelista Stephen King, en su novela, Ojos de fuego de 1980, para describir la capacidad de crear y controlar el fuego con la mente. Se pretende que la palabra sea equivalente a telequinesis, con ese tellos y describiéndola como una creación singularmente desafortunada, y señalando que la analogía correcta a la telequinesis no sería piroquinesis, sino teleprosis, fuego desde la distancia. Aparentemente King es la primera persona que le da un nombre concreto a este concepto, ya que ni el término piroquinesis ni ningún otro término que describa la idea se han encontrado en trabajos anteriores. Para psicólogos y trabajos de ciencia ficción definen la piroquinesis, como la capacidad de excitar las moléculas dentro de un objeto, acelerándolas hasta que su temperatura sea suficiente para la ignición. Historia. A. W. Underwood, un afroamericano del siglo XIX, alcanzó el estatus de celebridad menor con la supuesta capacidad de poder causar que ciertos objetos se prendieran fuego espontáneamente. Magos y científicos han sugerido que pequeñas porciones ocultas de fósforo podrían haber sido las responsables. El fósforo se puede encender fácilmente con el aliento o frotándolo. El investigador escéptico Joe Nickel ha escrito que Underwood puede haber usado una técnica de combustión química, y algunos otros medios. Cualquiera sea el método exacto, y el truco de fósforo podría ser el más probable, las posibilidades de engaño superan con creces cualquier poder oculto insinuado por Charles Fortuotros. El medium Daniel Douglas Homme era conocido por realizar hazañas con fuego y manipular un trozo de carbón caliente tomado de un fuego encendido. El mago Henry Reverendo Evans escribió que la manipulación del carbón era un truco de malabarismo, realizado por Homme usando una pieza oculta de platino. Al respecto, E. Ward Carrington describió la hipótesis de Evans como ciertamente ingeniosa, pero señaló que William Crookes, un químico experimentado, estuvo presente en una sesión espiritista mientras Homme realizaba la hazaña y habría sabido distinguir la diferencia entre el carbón y el platino. Frank Podmore escribió que la mayoría de las hazañas con fuego podrían haberse realizado fácilmente usando trucos y juegos de manos, pero la alucinación y el engaño sensorial, podrían explicar la afirmación de Crookes, haber observado llamas de los dedos de Homme. Joseph Mcecabe ha escrito que las supuestas hazañas de piroquinesis de Homme eran débiles e insatisfactorias señaló que se realizaron en condiciones oscuras frente a testigos poco confiables. Mcecabe sugirió que el manejo del carbón era probablemente una pieza de asbesto sacada del bolsillo de Homme. En marzo de 2011, una niña de tres años en Antique Provincia, Filipinas, llamó la atención de los medios por el supuesto poder sobrenatural para predecir o crear incendios. El alcalde de la ciudad dijo que fue testigo de la ignición de una almohada después de que la niña dijo fuego almohada. Otros afirmaron haber presenciado a la niña prediciendo o causando incendios sin ningún contacto físico con los objetos. A veces, las afirmaciones de piroquinesis se publican en el contexto de fantasmas de fuego, como los incendios de Canneto di Caronia y un caso italiano anterior de una niñera joven, Carole Compton. Sin embargo, no existe un método científicamente plausible para que el cerebro desencadene explosiones o incendios. Fin